Choque en guantes ¡Tiempo! Jala el tomate Jala el tomate Venga Fede, también ataca Para de la chica Para de la chica Jalo de pepinillo Ya hijo, voy a dejar de estar aquí Otra vez arriba No más de tres segundos Retener la pierna Si vas a retener la pierna Nada más es para patear O lanzar un golpe Y ya soltamos luego Venga Fer, sal de ahí Bien Bien Muy bien, ese ganchito Bien, ya has terminado con una patada Traten de terminar sus combinaciones con una patada Venga, 30 segundos Venga Fer, esquívalos también No hijo, te vas a caer Venga, 10 segundos Tiempo